Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. ¿Cómo estamos? Hoy voy a hablar de la ola de calor en Inglaterra. Nos vemos en la segunda parte. Pues por fin pudimos ir a Inglaterra y pasamos solamente tres días, pero tres días de maravilla con mi familia, con mi madre, con mis tías, con mi hijo también y mi nuera. Entonces, muy bien, me encantó, me encantó. Llegamos, bueno, antes de llegar mi madre me dijo, Gordon, perdón, estamos ya con una ola de calor aquí en Inglaterra que nunca se ha visto antes, jamás. Y yo, qué bueno, vengo con pantalones cortos entonces. Y ella, no te pases, hace buen tiempo, pero pantalones cortos no. Entonces, yo fui porque he vivido mucho tiempo en Inglaterra. Y yo sé que hasta en el verano, cuando sales, tienes que llevar el paraguas. Por si las moscas, por si acaso. Porque nunca se sabe en Inglaterra. Tenemos, típicamente, tres estaciones en un día. ¿Vale? O cuatro, depende. Así que llegamos, llegamos y bajamos del avión. Y tengo que decir que yo pensé, ¡ay, qué alivio! ¿Por qué alivio? Porque aquí en España estamos en julio. ¿Qué pasa en julio? Pues la misma cosa cada año. Llevo ahora 15 años o más, ¿no? 18, 19 años viniendo a Madrid. Típicamente en julio. ¿Qué pasa aquí en España en julio? Pues hace cuarenta grados o cuarenta y un grados o cuarenta y dos. En Sevilla, cincuenta. ¿Qué pasa? Pues la casa, la casa, en julio, empieza a calentarse. Y se calienta los ladrillos y todo. La estructura se calienta. ¿Y qué pasa? Se convierte en horno. No, la casa es un horno. En este momento estoy arriba, es temprano, pero da igual. Hace, vamos a decir, no sé, treinta y dos, treinta y tres grados en casa. ¿Vale? En casa. Estoy sudando como un pollo. Fuimos a Inglaterra en medio de la ola de calor y pensé, ¡ay, qué rico, qué rico! Una brisa hacía veinticuatro grados y yo, ¡qué a gusto! Pero pantalones cortos no, porque el viento, bueno, hacía un poco de frío. Pero, mi madre decía, Gordon, es que han dicho, han dicho, ¿dónde? En los medios de comunicación, han dicho que va a hacer tanto calor que se van a derretir las carreteras. Se van a derretir las carreteras. Y yo, pero, ¿cuántos grados va a hacer? Y ella, hasta treinta y cinco. ¿Vale? Vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Aquí en España, hace, si estás al sol, por ejemplo, en el coche, si el coche está al sol, yo entro y pone cuarenta y siete grados. ¿Vale? Ayer, cuarenta y siete grados. Jamás he visto una carretera derretida. En Sevilla, con sus cincuenta grados o más, las carreteras están, están bien. Como narices, en Inglaterra, como narices, se van a derretir las carreteras con treinta y cuatro grados. Aquí, cuando hace treinta y cuatro grados, estamos tan, estamos tan contentos. Es como un, ay, qué rico, podemos salir. Treinta y cuatro grados no es nada. No es nada. Cambia, cuando llegas a treinta y ocho, cuarenta, lo notas. Es difícil estar en la calle. Pero con treinta y cuatro grados, todo el mundo, ya, 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 sol. Puse la radio, por mis penas, en Inglaterra, sin querer, y luego la apagué. Y el hombre decía, aquí en Inglaterra, todos estamos sufriendo una ola de calor. Sufriendo. Vale, vaya adjetivo, ¿no? Estamos, es un, es un gerundio. Pero sufrir, sufrir, treinta y cuatro, aquí estamos disfrutando, vale, disfrutando los treinta y cuatro grados. Yo creo que se tiene que calmar un poco, vale, se tiene que calmar. Las carreteras no, van a estar bien, vale. He visto, mira, estaba hablando con una chica que vive en Irlanda del norte. Dice que está lloviendo y tiene frío y tiene que poner el calefactor porque hace tanto frío. Una exageración enorme. Cynthia y yo estamos, estamos riéndonos, diciendo, ¿qué, qué ola de calor? Qué ola, en la cama teníamos que echar la manta, ¿vale? Aquí en España, en el mes de julio, tú duermes encima de la cama sin ninguna cosa, con el ventilador puesto y sin ropa. Porque con ropa, imposible. Con pijama, no. Con manta, no. Y duvet, ni hablar, ¿vale? Entonces, no sé. Lo que tienen en Inglaterra no es una ola de calor. Es hace buen tiempo. Vamos a decir, hace buen tiempo, ¿vale? Hace buen tiempo. Y hay que como cambiar el chip un poco, ¿vale? Y decir, cuando hace sol es una cosa buena. Cuando hace sol, una cosa buena. ¿Vale? Cuando llueve en julio, cuando hace frío en julio, es una cosa mala. ¿Vale? Mira que todos los británicos venimos aquí, a España. ¿Por qué? Porque hace mal tiempo en Inglaterra. Y luego, por una vez que ha hecho calor, están diciendo, estamos sufriendo. Venga, sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que... Hoy estoy grabando un domingo, ¿vale? Y dicen que es el día más caluroso. Disfrutad el día. Disfrutad del calor, ¿vale? No viene muy a menudo. Y hay que salir y estar afuera con los niños. Y jugar. Y estar en el bar, tomando una pinta en el patio, en la terraza. Hay que disfrutar. ¿Vale, chicos? Pero no sufrir. No es necesario sufrir. Aquí, muchas veces estamos sufriendo los cuarenta y dos grados. Sí, eso sí. Pero con treinta y cuatro, disfrutar. Disfrutar. Vale, chicos. Que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.